Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otro pronóstico Hoy chicos se juega el partido entre el Barça y el Betis La verdad que bueno, viene el Betis de un partido ante el Celta bastante potente En el cual quedaron 3-3, que fue una maldita locura Uno de los mejores partidos de la liga sin ningún tipo de duda Pero bueno, básicamente viene el Betis en un momento complicado Tampoco está jugando su mejor fútbol Y el Barça que bueno, se está empezando, digamos así A poner ya el traje de trabajo y bueno, está empezando a tirar hacia adelante Podríamos ver a Leo Messi jugar este partido, a lo mejor como suplente, a lo mejor como titular Lo iremos viendo según la convocatoria Que muy posiblemente cuando estéis viendo este vídeo ya se sabe si va a jugar o no Me gustaría que también me lo pusieras en los comentarios Y bueno, básicamente la noticia es Se va a jugar hoy a las 4 y cuarto el partido entre el Barça y el Betis Y simplemente me gustaría saber el pronóstico Es decir, que me dieras un resultado abajo en los comentarios A ver si tenéis suerte y acertáis dicho resultado Así que bueno, ya os digo Personalmente creo que va a ganar el Barça Pero el Betis no nos lo va a poner nada fácil Veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Espero que te haya gustado Dale like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos chicos en el siguiente vídeo ¡Adiós!